Hace muchísimo tiempo, hubo una guerra multiversal, a causa de que muchas líneas temporales entren en conflicto, provocando casi la destrucción del multiverso, pero aparecieron los tres Time Keepers, los Guardianes Temporales, y ellos crearon la TVA, una organización que se encarga de controlar las múltiples líneas temporales de cada uno de los mundos que existen en el multiverso. Ellos controlan a las Variantes, que son individuos que se salen de su línea temporal preestablecida, ya que en este universo no hay libre albedrío, sino que todo está escrito, desde que naces hasta que mueres, pero si cometes algún acto que haga que la línea temporal cambie, que cambie tu destino, la TVA vendrá por ti, y serás sometido a juicio, porque eso no es lo que deberías haber hecho, y borrarán la nueva línea temporal que acabas de crear. Los sucesos pueden ir desde despertar un minuto tarde, hasta iniciar una guerra. De aquí nos vamos al 2012, donde Loki malvado logró escapar con el tercer acto en sus manos, él fue hasta el desierto de Mongolia, pero fue rápidamente atrapado por los agentes de la TVA, por salirse de su línea temporal, así que como atentó contra la sagrada línea del tiempo, es llevado a juicio. Aquí conocemos a Rabona, quien es la jueza de la TVA. Loki se intenta defender diciendo que los Vengadores viajaron en el tiempo para revertir el chasquido de Thanos, pero la TVA dice que eso debió pasar, así que bueno. Loki aquí intenta usar sus poderes, pero nada funciona. Loki al no poder hacer nada, se declara culpable, y es condenado a ser reseteado. Pero antes él conoce a la gente Mobius en Mobius, él habla con Loki, le dice que su talento no es para gobernar a todos, que aunque lo consiga, su vida seguirá siendo vacía, algo que deja a nuestro Loki pensando. Es en este momento donde Mobius le muestra toda su línea temporal a Loki, le muestra su verdadero futuro. También le muestra que en su línea temporal, él asesinaba a su madre, la única persona que lo quiso en este mundo, tal y como él era, pero como él mandó a los elfos de hielo a asesinarla, por equivocación, está muy confundido, y vemos a un Loki preguntarse cosas y recapacitar poco a poco. Loki al ver todas estas escenas que le mostró Mobius, no quiere aceptar, y cree que todo esto es un engaño, pero justo en ese momento, una de las agentes temporales viene a buscar a Mobius. En ese momento Loki aprovecha para escapar, pero no llega muy lejos, llega solo a otro de los departamentos de la TVA, donde busca desesperado el tercer acto para escapar, y más que eso, encuentra todas las gemas del infinito, guardadas en un cajón de escritorio, como piezas inservibles, así que decepcionado decide regresar a ver su línea temporal. Aquí Loki descubre cómo sería su vida luego de arrepentirse del asesinato de su madre, amistándose con su padre Odín, con Thor, volviéndose un héroe para Asgard, y dando su vida por los demás al morir en manos de Thanos. Mientras ve esto, Loki está conmovido y no sabe qué hacer. En ese momento aparece Mobius, y le dice que hay una variante de Loki que está cazando a los agentes de la TVA, así que Mobius le pide ayuda a Loki para capturar a esta variante. De aquí nos vamos a ir un poquito al pasado, en un universo alternativo donde tenemos a Asgard. Ven, aquí está la evidencia más clara de que existe el Spider-Verso, con Peter Porker. En este Asgard paralelo, tenemos a una niña pequeña llamada Sylvie, que es la Loki de este universo. Ella está jugando con sus juguetes porque de grande quería ser una Valkiria, evento que la haría salirse de su línea temporal, volviéndose una variante, porque ella estaba destinada a ser la villana de este reino. Ella está jugando tranquila, pero justo en ese momento aparecen los agentes de la TVA, con Rabona liderándolos, y se llevan a Sylvie reseteando su línea temporal. Ella es condenada a juicio, pero la niña con lo astuta que es le roba el Tempat a Rabona, y abre un portal y se va. Y así esta niña se la pasa escapando de la TVA y crece en el exilio. Volvemos con Loki quien aceptó ayudarle a Mobius a encontrar a esta variante, por un tema de ego. Mientras tanto esta variante de Loki estaba asesinando a más agentes de la TVA, y robándole sus cargas temporales porque estaba maquinando un gran plan, y luego se va. Toda la TVA y Mobius no saben localizarla. Aquí Loki en una de sus investigaciones logra descubrir que Sylvie se esconde en los apocalipsis, ya que por más cambios que haga, la línea temporal no se va a mover, porque igual todo será destruido. Y Loki deduce que Sylvie estaría alojándose en el apocalipsis de Rockstar en el 2050, así que se lleva a Mobius y a todo el equipo a buscarla. Pero Sylvie los estaba esperando. Les tiende una emboscada y confunde a todo el equipo, separándolos. Ella se revela ante Loki. Aquí descubrimos todo el maquiavélico plan de Sylvie, que consiste en enviar todas estas cápsulas que reinician las líneas temporales a diferentes épocas, causando múltiples ramificaciones en la línea temporal. Y luego de causar todo este desmadre, Loki la ve. Ve que abre una puerta temporal, y se va. Mientras ve al mismo tiempo a Mobius y a los otros agentes acercándose a él para capturarlo. Pero Loki decide ir tras Sylvie. Aquí Loki reardido porque esta variante de él mismo parecía ser más astuta que él, va tras ella con un cuchillo, y la encuentra. Ahora, empiezan a luchar. Aquí Loki le dice a Sylvie que trabaje para él, pero ella no quiere. Y justo en ese momento aparece Rabona, quien amenaza con desaparecerlos con su arma. Así que Loki todo apresurado, presiona el Tempat. Se abre una puerta temporal, y junto a Sylvie, caen en otro apocalipsis. Este es la MENTIS en el 2077. Aquí ambos empiezan a escapar porque todo el planeta estaba siendo destruido por meteoritos. Intentan buscar su salvación, y van a un arca. Aquí tienen una especie de cita. Ambos empiezan a hablar de sus vidas personales. Que ambos son unos desadaptados y que tienen una vida muy complicada. Hablan del amor, sus relaciones. Y la cosa se pone romántica, pero en este momento son echados del tren. Sylvie le pide el dispositivo para viajar a través de las puertas temporales. Pero Loki se lo muestra y está destruido. Así que Sylvie está enojada y le dice que no es un hombre de palabra. Que es un inmaduro. Aquí en la conversación que tienen antes de morir en este apocalipsis, descubrimos que todas las personas que trabajan en la TVA son variantes. Que fueron tomadas por esta agencia. Y les borraron la memoria sin que ellos lo sepan. En este momento Sylvie está devastada porque va a ser destruida junto a este planeta. Pero Loki le dice que hay una forma de salvarse. Que es ir al arca y hacer que despegue. Así que en medio de los meteoritos cayendo corren hacia ella. Saltan muchos obstáculos, pero cuando llegan es demasiado tarde. Justo el arca acaba de ser destruida. Mientras tanto en la TVA, Rabona va a visitar a los 3 Time Keepers. A los guardianes temporales. Y no sabemos exactamente que le dicen. Pero cuando sale se encuentra con Mobius. Y ordena como prioridad encontrar a Sylvie y a Loki. Pero no los pueden detectar porque están en un apocalipsis. Mientras tanto Sylvie y Loki comienzan a conocerse más. Mientras el fin de este mundo se aproxima. Vemos como una luna vecina se aproxima. Junto a muchos meteoritos que caen. En una escena melancólica romántica brutal. Mientras tanto en la TVA todos estaban intentando detectar una anomalía. Para encontrar a Sylvie y a Loki. Pero de la nada empiezan a ver como la sagrada línea temporal se empieza a ramificar. Otra vez. Mientras que en la mentis. Sylvie y Loki esperan su final. Mirándose a los ojos. Los meteoritos empiezan a caer. Pero justo en ese momento se abren dos puertas temporales. Y vemos como Sylvie y Loki fueron arrestados por la TVA. En este momento Mobius empieza a recriminarle a Loki porque lo traicionó. Y Mobius se lo lleva a una celda de castigo. Pero antes de entrar Loki le dice que la TVA lo está engañando. Pero Mobius no le cree. Y solo se ríe. Así que Mobius luego va a hablar con Rabona. Para que le dé acceso a hablar con Sylvie. Con Lady Loki. Pero Rabona se lo niega rotundamente. Haciendo que Mobius quiera hablar aún más con ella. Y sospechar de que la TVA realmente lo está engañando. Rabona al final le dice. ¿Sabes qué Mobius? No quiero que Sylvie te haga ningún tipo de daño. Así que es mejor que no la vea. Mobius regresa a entrevistar a Loki. Y le hace muchas preguntas. Que si está trabajando para Sylvie. Obviamente Loki le dice que no. Aquí Loki ya no quiere responder más preguntas. Y Mobius se da cuenta. Le dice. ¿Es en serio Loki? Tienes un crash con tu propia versión de ti mismo. Eres un puto narcisista de mierda. Y es entonces donde nos enteramos. Por qué se ramificó la línea temporal en el apocalipsis. Porque era un evento anormal. Que dos variantes de una misma persona estén juntos. Mobius dice que ambos al enamorarse. Destruirían la realidad. Aquí Loki le revela la verdad a Mobius. Diciéndole que la TVA lo está engañando. Que está engañando a todos. Que todas las personas que trabajan aquí son variantes. Secuestradas por la TVA. Mobius no le cree. Pero Loki le dice que él pudo haber tenido una vida en la tierra. Una familia. Entonces Mobius se queda perplejo y pensando. Mobius ordena que se lo lleven. Y Loki se va diciéndole que se está creyendo sus propias mentiras. Estamos con Rabona quien recibe la visita de Mobius. Ambos están celebrando. Porque al parecer ya se cerró la misión de los Lokis. Ambos están capturados. Pero Mobius siente que algo no va bien. Y le hace preguntas a Rabona. Ella se hace la loca. Mobius aprovecha un descuido de Rabona. Y le roba su Tempat. Y luego ya en un lugar seguro empieza a revisar toda la información. Encuentra los archivos de C20. Que fue una guardia de la TVA capturada por Sylvia al inicio. Y que sabe toda la verdad. Pero Rabona le dijo que murió. Y esto Mobius lo acaba de descubrir. Así que va directamente con Loki. Y le dice que va a confiar en él. Pero justo cuando Mobius se está llevando a Loki. Para descubrir toda la verdad de la TVA. Son interceptados por Rabona. Y los demás guardias. Aquí Mobius le dice a Rabona que él quisiera ir al tiempo donde pertenece. De donde alguna vez la TVA lo arrancó. Pero justo en ese momento uno de los guardias lo poda. Y vemos a Mobius desaparecer. Luego Rabona trae a Sylvie. Y tiene a los dos Lokis. Los va a llevar ante los Time Keepers. Aquí los tres guardianes empiezan a decirles que son unos descarriados de la línea temporal. Que son unas aberraciones. Al final de la conversación los tres guardianes temporales ordenan eliminarlos a ambos. Pero justo en ese momento llega la jefa de las guardias. Quien descubrió toda la verdad de la TVA. Ya que Sylvie en el apocalipsis de Rockstar la tocó. Y le hizo ver sus recuerdos del pasado. Ella los ayuda a pelear. Se deshacen de todos. Aquí los guardianes le dicen a Sylvie que es un error cósmico. Los guardianes intentan tranquilizarla. Pero a Sylvie no le importa nada. Y le corta la cabeza al central. Justo para luego darse cuenta que son simples androides. Es aquí donde ambos se dan cuenta que no saben nada de la TVA. Y que han sido otra vez engañados. En este momento Loki se empieza a poner un poco romántico. Y empieza a abrir sus sentimientos ante Sylvie. Pero justo cuando Loki está a punto de declararle su amor a su yo de otro universo. Rabona se encarga de eliminarlo. De mandarlo al vacío. Al basurero del tiempo. Luego de ser enviado a otra dimensión Loki despierta. Está en Hell. La tierra es gardiana pero de otra dimensión. Y se encuentra con estos cuatro Lokis. Loki Classic. Kid Loki. El Thor Loki. Y el Coco Loki. El Cocodrilo. Estos Lokis le dicen que vaya con ellos. Le muestran a Lyot. Esta bestia hecha de una nube que se encarga de comer todo lo que llega aquí. Los cuatro Lokis se llevan a nuestro Loki hasta su búnker. Y empiezan a contar sus historias. Aquí voy a contar la historia de Classic Loki que es la más interesante. Y es que él tuvo una vida normal. Solo que fingió su muerte con Thanos. Y luego se exilió en un planeta viviendo solo. Pero justo cuando quiso ir con su hermano. La TBA lo interceptó. Y terminó en este basurero. Aquí nuestro Loki interrumpe la conversación para decirles que le ayuden a matar a Lyot. Esta bestia hecha de una nube. Pero ellos solo se ríen. Así que Loki va solo. Mientras tanto Sylvie en la TBA sigue siendo perseguida por los guardias. Así que toma una de sus armas y se poda a sí misma. Llegando hasta la dimensión donde está Loki. Despierta. Y justo en ese momento casi es atrapada por esta bestia. Así que empieza a correr. Aquí hace contacto con a Lyot. Y tiene una especie de visión. Y luego sigue escapando. Pero justo cuando creemos que va a ser atrapada. Aparece un auto y se estaciona. Ella sube. Descubrimos que es Mobius. Más adelante Classic Loki habla con nuestro Loki. Diciéndole que todos los Lokis están condenados a traicionarse una y otra vez por toda la eternidad. Aquí Kid Loki le dice que sí lo van a ayudar. Mientras tanto Sylvie le dice a Mobius que hay que regresar a Lyot. A la bestia porque lo quiere encantar. Estamos con Loki, Loki Classic, Kid Loki y el Coco Loki. En ese momento Sylvie llega con Mobius. Loki llega con ambos. Sylvie le dice que planea encantar a esta bestia. Pero antes de ir a por la bestia ambos se ponen a hablar de lo que pasa entre los dos. Sylvie le dice que espera que no la traicione. A lo que Loki responde diciéndole que ese hombre ya quedó atrás. Y hablan un poco de sus planes de que harán luego de destruir a la TVA. Estamos con todos reunidos frente a Lyot. Con todos los Lokis y Sylvie. En este momento Mobius abre un portal para ir a la TVA. Le dice a Loki Classic, a Kid Loki y al Coco Loki si quieren ir con él. Pero ellos le dicen que no, que este es su hogar. Y se van. Pero antes Kid Loki le obsequia una daga a Loki. Loki se despide todo triste de Mobius. Diciéndole que es un gran amigo. En este momento Sylvie y Loki se quedan solos mientras a Lyot se les acerca. En este momento a Loki se le ocurre usar esta daga. Para que así Sylvie pueda encantarlo. Pero no funciona porque el monstruo se da cuenta de la presencia de Sylvie. Y se la va a devorar. Pero justo en ese momento aparece el héroe de esta historia. Classic Loki. Quien utiliza todo su poder y magia. Levantando la ciudad de Asgard como una ilusión. Así que el monstruo va directo hacia él. Y se empieza a comer las estructuras ficticias. En este momento nuestro Loki se da cuenta que también es capaz de tener ese poder. Y Sylvie le dice que le ayude a encantar al monstruo. En ese momento la ilusión que hizo Classic Loki desaparece. Dejándonos a un Classic Loki muy vulnerable. A merced de a Lyot. Así que Classic Loki se enfrenta a él. Riéndose. Y justo antes de ser tragado dice glorioso propósito. Para después desaparecer y que solo quede su casco. Y luego va a por Loki y Sylvie. Pero justo antes de que se los coma ambos lanzan el encantamiento. Y el ambiente se pone verde. Y vemos como se abrió un portal. A un castillo tétrico. Ellos entran y el paisaje se pone bastante perturbador. Llegan hasta esta puerta. Pero antes de entrar se ponen a pensarlo. Pero de la nada la puerta se abre. Así que entran. Y de la nada aparece Miss Minutes. Que como les dije está más sucia que una papa. Ella les dice que el que siempre existió los está esperando. Les dice que han pasado un largo camino para llegar hasta aquí. Dice que los está esperando el que siempre permanece. El que lo inició todo. El que lo creó todo. Así que ellos se adentran aún más en este castillo tétrico. Que está en el final del tiempo. Aquí conocemos a este sujeto. Quien es el creador de los Time Keepers. De los guardianes temporales. Él es Cángel Conquistador. Le dice a Sylvie y a Loki que los estaba esperando. Y que se siente muy antinatural que ambos sean la versión de la misma persona. Él los lleva a su oficina. Sylvie aquí lo quiere asesinar. Pero no puede. Aquí Cángel Conquistador les dice toda la verdad. Les dice que hace eones. Él apareció. Y al mismo tiempo aparecieron más variantes de él. En otros universos. Estas variantes descubrieron que existían otros universos paralelos. Así que cada una de las variantes de Cángel Conquistador hizo contacto con la otra. Intercambiaron tecnología para mejorar su universo. Pero no todas las variantes eran buenas personas. Y empezó una guerra por la supervivencia de cada uno de los universos. Así que cuando todo el multiverso estuvo a punto de ser destruido. La primera variante de Cángel Conquistador. O sea él mismo. Descubrió a la bestia. Al Ioth. Que es capaz de consumir el tiempo y el espacio. Él dice que utilizó a la bestia para alinear a las líneas temporales. Y luego creó la TVA. Él les dice que no existe libre albedrío para ellos. Que todos sus movimientos fueron calculados por él. Ya que sabían que iban a llegar a este punto. Él lo había visto todo. Pero Cángel Conquistador les dice que ya está cansado. Viejo. Y que quiere dejar su puesto. Les dice a ambos Lokis que los considera capaces de ocupar el puesto. Pero ellos no van a aceptar tan fácil. Es aquí donde Loki cree en las palabras de Cángel. Mientras Sylvie no le cree nada y quiere matarlo. Porque quiere destruir a la TVA. Aquí Sylvie le dice a Cángel que está mintiendo. Pero justo en ese momento él le responde diciéndole que ya no sabe que va a pasar. Desde hace 10 segundos. Y vemos como la línea temporal se empieza a ramificar. Porque Cángel Conquistador ya no tenía control. Pero Sylvie está molesta porque quiere darle libre albedrío a las personas. Entonces quiere matar a Cángel. Pero Loki se opone así que pelean un buen rato. Y en este momento llega la escena que todos estábamos esperando. El beso de Sylvie y Loki. Pero Sylvie lo usó para traicionarlo. Enviándolo de vuelta a la TVA. Y quedándose sola con Cángel Conquistador. Para posteriormente asesinarlo. Y luego de que Cángel Conquistador ya no esté más. Vemos como la línea temporal general se empieza a ramificar. Provocando así el nacimiento del multiverso de la locura. Así que Spider-Verse confirmado con Peter Parker. Loki en la TVA ve estas ramificaciones. Y quiere hacer algo pero no puede. Va con Mobius. Loki asustado le dice a Mobius. Que muchas versiones de Cángel Conquistador vendrán por la guerra. A destruirlo todo. Pero ni modo porque Mobius no lo reconoce. Porque quizás es otra versión. Y justo ahí se termina la primera temporada de Loki. Porque hay una segunda temporada más que confirmada. Y si la verdad me dejó muchas preguntas. Que por ahora no podremos responder. Pero si quieres ver esa temporada 2. Asegúrate de estar suscrito al canal. Para que no te pierdas de nada. Además pásate por mi Instagram. Si quieres que te salude personalmente. Esto fue todo por mi parte. Y si quieres ver el resumen de Lovecraft Country. Donde participa el actor. Que esta vez hizo de Cángel Conquistador en Loki. Pues pásate por el comentario fijado. Que te lo dejo por ahí. Nos vemos.